En el cielo hay alegría Porque ha llegado un gran cantante Pero en la tierra hay tristeza Porque se ha ido Chalino Sánchez México entero te llora También te extraña Estados Unidos Porque a los hombres valientes Ahora quien compondrá sus corridos Su voz siempre era la misma Con ricos y pobres Un gallo muy fino Y sus mejores amigos Siempre le llamaban Mi compa Chalino De Sinaloa se fueron Don Luis Pérez Mesa También Pedro Infante Ahora se encuentra de luto Porque se han quedado Sin Chalino Sánchez Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte nadie se convence Vives en los corazones De toda tu gente Como ídolo sinaloense Fuiste gran compositor Y las mujeres siempre te admiraban Porque les haces canciones Y les has dejado Su alma enamorada Ay les dejo un gran recuerdo A mi esposa y mis hijos Que fueron primero Y a familiares y amigos Y a toda mi gente Las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Y volvieron las flores de mayo Ya lo ves y me ha aguantado a los machos Y mi amargo dolor me lo cayó De batopito señores Les traigo yo este corrido Espero que no se ofendan Se lo compuse a un amigo Se llama Crescencia y Arte En ese lugar nacido Checho es un hombre valiente También muy enamorado Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno Se los pasa sin cuidado Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Porque saben que Crescencia Siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos Que les fue linchueco a Chencho En su Cheyenne del año Y con los vidrios ahumados Él trae su cuerno de chivo Con su cartucho cortado También su super del once Él nunca está desarmado Tiene bastante ganado Y dinero y dinero de amontón Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Los enemigos de Chencho Se encuentran en el panteón Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Porque si las mira Chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia De nada les va a servir Tiene más de cincuenta años Y no se les ya han de ver A las pruebas se remite Si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito Si lo quieren conocer Búsquenlo allá en Patropito Jorga A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A mi Tijuana mexical y Ciudad Juárez Con todo el alma le venimos a cantar Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Vallaguato y Mazatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Durante hermoso tierra de los alacranes Colón Hidalgo nunca te puede olvidar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Tengo me pasé en Guadalajara Y a santuzgarme a su linda cajeral A Totonico y sus altos de Jalisco Tan orgullosos de su Virgen de San Juan De Michoacán yo no tengo ni que hablar Porque es mi tierra que nunca puede olvidar Soy michoacano y allí tengo un amorcito En un pueblito que se llama La Piedad Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Y otras ciudades que se llama La Piedad En una avioneta blanca salieron de Culiacán Padiraguato era el sitio donde lo iban a entregar Los estaban esperando en el cuartel general Antes de ser entregado mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir Presiento que en este viaje los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente también usted capitán Las armas con que me asusta de nada le servirán Porque no pienso entregarme y el avión voy a estrellar Donde prefiere morir escoja usted capitán Si arriba de aquella loma o en el puartel general Así lo dijo el piloto cuando llegan a llegar Le contesto el capitán si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba y así lo quiso el destino Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Música 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 En una avioneta blanca salieron de Culiacán Badiraguato era el sitio donde lo iban a entregar Los estaban esperando en el cuartel general Antes de ser entregado mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir Me siento que en este viaje los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente también usted capitán Las armas con que me asusta de nada les servirán Porque no pienso entregarme y en avión voy a estrellar ¿Dónde prefiere morir? Escoja usted capitán si arriba de aquella loma O en el cuartel general Así lo dijo el piloto cuando iban a llegar Le contestó el capitán si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba y así lo quiso el destino Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Por una causa perdida A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A mi Pijuana mexicale y Ciudad Juárez Con todo el alma le venimos a cantar Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Vallahuasca y Mazatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Durango hermoso tierra de los alacranes Colonia Hidalgo nunca te puede olvidar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar Ay, en Jalisco me pasa Así en Guadalajara Y a santizarme a su linda cadera A Totonico y sus altos de Jalisco Tan orgullosos de su Virgen de San Juan De Michoacán yo no tengo ni que hablar Porque es mi tierra que nunca puede olvidar Soy michoacano y allí tengo un amorcito En un pueblito que se llama La Piedad Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Me andan siguiendo los verdes Por el negocio que tengo Pero eso a mí no me importa Si a ellos nada les debo Mi trabajo es mi trabajo Y en mi tierra yo la siembro No se metan a la sierra Nada se les ha perdido Tengo gente decidida Que cuida de mis platíos Además andan armados Con puros cuernos de Chivo Me gusta la vida Recia a ti, a ti, a ti soy Es herencia de mi padre Que todos mis días me enseñó Que sobran billetes verdes También viejas de amor Me gusta darle al perico Es muy bonito este ambiente Porque andas en estos calos Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi Blancanieves A los que me andan buscando Si quieren darme pa' abajo Han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos curruguetitos Van a lloverles balazos No me gusta la prisión Prefiero morirme afuera A mí no van a agarrarme Y menos aquí en la sierra El que se meta no sale Se le cierran las veredas Y menos aquí en la sierra La fecha tan recordada Un 27 de enero Cuando menos lo esperaba Lo paró la federal Sin darle tiempo de nada Y a los marcos no sabían El negocio que él tenía Que hacía como cinco años Ellos así le decían Por medio de unas llamadas Lo agarraron ese día En una bronco fagiada Petro López se paseaba Cuando agentes federales Le marcaron la parada Lo llevaron prisionero Ese día en la madrugada Está cumpliendo condena En la cárcel del condado En la cárcel del condado Sus familiares y amigos Con ansia están esperando El tiempo de su salida Para poder saludarlo Le gusta jalar la banda Por todita la región Un buen conjunto norteño Pa' alegrar su corazón Pa' alegrar su corazón Le gusta tratar amigos Que le sobre el corazón Vuela y vuela palomita Y no dejes de volar Anda a avisar a la palma Y a todito Culiacán El estado de Sinaloa Nunca te podré olvidar ¡Vuela y vuela! En una avioneta blanca salieron de Culiacán Badiraguato era el sitio donde lo iban a entregar Los estaban esperando en el cuartel general Antes de ser entregado mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir Me siento que en este viaje los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente también usted capitán Las armas con que me asusta de nada les servirán Porque no pienso entregarme y el avión voy a estrellar Donde prefiere morir Escoja usted capitán si arriba de aquella loma O en el cuartel general Así lo dijo el piloto cuando ya iban a llegar Le contestó el capitán si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba y así lo quiso el destino Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Por una causa perdida Te va topito señores les traigo yo este corrido Espero que no se ofendan Se lo compuse a un amigo Se llama Crescencia y Arte En ese lugar nacido Checho es un hombre valiente También muy enamorado Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retener del gobierno Se los pasa sin cuidado Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Porque saben que en Crescencia Siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos Que les fue linchueco a chencho El suche llene del año Y con los vidrios ahumados El trae su cuerno de chivo Con su cartucho cortado También su super del once Él nunca está desarmado Tiene bastante ganado Y dinero y a montón Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Los enemigos de chencho Se encuentran en el panteón Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Porque si las mira chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia De nada les va a servir Tiene más de cincuenta años Y no se le echan de ver A las cuevas se remite Si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Pato Pito Si lo quieren conocer Búsquenlo allá en Pato Pito En el cielo hay alegría Porque ha llegado Un gran cantante Pero en la tierra hay tristeza Porque se ha ido Chalino Sánchez México entero te lloran También te extrañan Estados Unidos Porque a los hombres valientes Ahora quien compondrá Ahora quien compondrá Sus corridos Su voz siempre era la misma Con ricos y pobres Un gallo muy fino Y sus mejores amigos Siempre le llamaban Mi compa Chalino De Sinaloa se fueron Con Luis Pérez Mesa También Pedro Infante Ahora se encuentra de luto Porque se han quedado Sin Chalino Sánchez Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte Nadie se convence Vives en los corazones De toda tu gente Como ídolo sinaloense Fuiste gran compositor Y las mujeres Siempre te admiraban Porque les hacías canciones Y les has dejado Su alma enamorada Ay les dejo Un gran recuerdo A mi esposa Y mis hijos Que fueron primero Y a familiares Y amigos Y a toda mi gente Las nieves de enero Ya se fueron Las nieves de enero Y volvieron Las flores de mayo Ya lo ves Y ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Me andan siguiendo Los verdes Por el negocio Que tengo Pero eso a mi no me importa Si a ellos nada Les debo Mi trabajo es mi trabajo Y en mi tierra Yo la siembro No se metan a la sierra Nada se les ha perdido Tengo gente decidida Que cuida de mis platíos Además andan armados Con puros cuernos de chivo Me gusta la vida Recia Así, así, así Soy Es herencia De mi padre Que todos mis días Me enseñó Que sobran billetes Verdes También viejas Te amo Un montón Me gusta darle al perico Es muy bonito Es que miente Porque andas en estos jalón Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi Blancanieves A los que me andan buscando Si quieren darme pa' abajo Han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos juguetitos Van a lloverles balazos No me gusta la prisión Prefiero morirme afuera A mí no van a agarrarme Ni menos aquí en la sierra El que se meta no sale Se le cierran las veredas Mil novecientos noventa Que fecha tan recordada Un veintisiete de enero Cuando menos lo esperaba Lo paró la federal Sin darle tiempo de nada Y a los narcos lo sabían El negocio que él tenía Que hacía como cinco años Ellos así le decían Por medio de unas llamadas Lo agarraron ese día En una bronco fagiada Petro López se paseaba Cuando agentes federales Le marcaron la parada Lo llevaron prisionero Ese día en la madrugada Está cumpliendo condena En la cárcel del condado Sus familiares y amigos Con ansia están esperando El tiempo de su salida Para poder saludarlo Le gusta jalar la banda Por todita la región Un buen conjunto norteño Pa' alegrar su corazón Le gusta tratar amigos Que le sobre el corazón Vuela y vuela palomita Y no dejes de volar Anda a avisar a la palma Y a todito Culiacán El estado de Sinaloa Nunca te podré olvidar Salto de Sinaloa Elania En el cielo hay alegría, porque ha llegado un gran cantante Pero en la tierra hay tristeza, porque se ha ido, Chalino Sánchez México entero te llora, también te extraña, Estados Unidos Porque a los hombres valientes, ¿ahora quién compondrá sus corridos? Su voz siempre era la misma, con ricos y pobres, un gallo muy fino Y sus mejores amigos, siempre le llamaban, mi compa Chalino De Sinaloa se fueron, con Luis Pérez Mesa, también Pedro Infante Ahora se encuentra de luto, porque se han quedado, sin Chalino Sánchez Tu voz siempre sigue viva, y de tu muerte nadie se convence Vives en los corazones de toda tu gente, como ídolo sinaloense Fuiste gran compositor, y las mujeres siempre te admiraban Porque les haces canciones, y les has dejado, su alma enamorada Ay, les dejo un gran recuerdo, a mi esposa y mis hijos, que fueron primero Y a familiares y amigos, y a toda mi gente, las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero, y volvieron las flores de mayo Ya lo besé aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó Música Música A mis estados de mi tierra mexicana A ciudades y fronteras igual A mi Tijuana, Mexicales y Ciudad Juárez Con todo el alma le venimos a cantar Música Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Bahía Guato y Manatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Música Durante hermoso tierra de los alacranes Colón y Hidalgo nunca te podré olvidar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar Música Música Allí en Jalisco me pasé en Guadalapara Y a santizarme a su linda carrera A Totonico y sus altos de Jalisco Tan orgullosos de su virgen de San Juan Música De Michoacán yo no tengo ni que hablar Porque es mi tierra que nunca puede olvidar Soy michoacano y allí tengo un amorcito En un pueblito que se llama La Piedad Música Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Música Mil novecientos noventa Que fecha tan recordada Música Un veintisiete de enero Cuando menos lo esperaba Lo paró la federal Sin darle tiempo de nada Música Y a los narcos lo sabían El negocio que él tenía Música Que hacía como cinco años Ellos así le decían Por medio de unas llamadas Lo agarraron ese día Música En una broncopagiada Música Petro López se paseaba Cuando agentes federales Le marcaron la parada Lo llevaron prisionero Ese día en la madrugada Música Está cumpliendo condena En la cárcel del condado Música Sus familiares y amigos Conan se están esperando El tiempo de su salida Para poder saludarlo Música Le gusta jalar la banda Por todita la región Música Música Un buen conjunto Norteño Pa' alegrar su corazón Me gusta tratar amigos Que le sobre el corazón Música Vuela y vuela Y no dejes de volar Música Anda a avisar a la palma Y a todito Culiacán El estado de Sinaloa Nunca te podré olvidar Música Beba copito señores Les traigo yo este corrido Música Espero que no se ofendan Se lo compuse a un amigo Se llama Crescencia y Varte En ese lugar nacido Música Checho es un hombre valiente También muy enamorado Música Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno Se los pasa sin cuidado Música Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Música Porque saben que Crescencia Siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos Pobre de aquellos amigos El super del once El super del once El nunca anda desarmado Música Tiene bastante ganado Y dinero y dinero Y dinero y a montón Música Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Los enemigos de Chencho Se encuentran en el panteón Música Música Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Música Porque si las mira Chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia De nada les va a servir Música Música Tiene más de cincuenta años Música Y no se les ya han de ver Música A las pruebas se remiten Si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito Si lo quieren conocer Música 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 Música